Muy buenas tardes, un saludo especial del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de todos los magistrados que integran la corporación. El objetivo de este espacio de formación es proponer a la comunidad judicial reflexiones académicas sobre las principales discusiones que se suscitan en la administración de justicia en nuestro país, puntualmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las providencias de unificación jurisprudencial de las altas cortes impactan en la definición de las zonas grises de la legislación. En esa medida, esta conferencia tiene el objetivo de dar luces en aquellas polémicas que día a día se observan en los procesos, puntualmente con la prescripción de los medios de control relacionados con asuntos contractuales. Este tema tiene una importancia para diversas jurisdicciones y especialidades por tratarse de un asunto transversal, por ejemplo, en asuntos penales, contenciosos administrativos o de orden disciplinario. A continuación, nuestro invitado expondrá las providencias de unificación proferidas por la sección tercera del Consejo de Estado, concretamente sobre las reglas de contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Lo anterior reviste vital importancia para los funcionarios judiciales y en general para la comunidad jurídica, pues se refiere a la forma como éstas se aplican y los casos en que las subsecciones del Consejo de Estado las han interpretado en casos concretos. Tengo la certeza que la conferencia de hoy permitirá conocer providencias, casos y reglas jurisprudenciales que por su grado de especialidad a veces se reservan para expertos en el tema, pero a partir de estas actividades llegan a un público más amplio, cualificando con ello las discusiones y decisiones de las diferentes instancias de la rama judicial. Para esta importante disertación, tenemos el gusto de contar con el doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo. El doctor Marín es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en contratación internacional y magíster en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Fue procurador judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, árbitro y secretario de tribunales de arbitramento. En la actualidad, el doctor Marín se desempeña como magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado. Actualmente también es profesor de diversas universidades en derecho procesal, constitucional, en derecho administrativo, en contratación estatal, además de ser miembro y director de semilleros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto saludarlos. Un agradecimiento a la Escuela Judicial, Rodrigo Larabonilla, por la invitación. Un saludo especial a la doctora María Lucero por la invitación, a la señora directora. Y un saludo al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, a quien le agradezco también contar con este tipo de espacios que realmente nos ayudan a aproximarnos, digamos, entre la academia y la jurisdicción, que abre unos pasos para que tengamos un punto de contacto. La mañana de hoy, como lo decía la doctora María, vamos a hablar sobre un tema muy importante y es la caducidad de las controversias contractuales y la manera como desde el auto de unificación del año 2019, el 1 de agosto de 2019, del que hablaremos en concreto un poco más adelante, digamos, se han presentado algunas fórmulas importantes y particulares de cómputo del término de caducidad tratándose de las controversias contractuales, que además es un aspecto de relevancia porque justamente lo que hemos encontrado muchas veces en la sección tercera del Consejo de Estado es que una de las primeras problemáticas que tienen las controversias contractuales es justamente el cómputo del término de caducidad. Y esto producto que desde el código 01 del 84 y después pasando por el CEPACA, la normativa procesal establece distintas formas de cómputo con distintos tipos de supuestos que implican tener en cuenta para su contabilización que han llevado a supuestos que pueden ser o alternativos o subsidiarios y que de alguna manera tienen problemas en su aplicación. Entonces, para empezar en la materia, les voy a compartir en este momento una presentación y entonces vamos a hablar, como les decía, de la caducidad del medio de control de controversias contractuales. Una primera previsión que quiero hacerle al público en general para que lo tengan en cuenta, a mano derecha de esta presentación ustedes van a encontrar un código de QR. Si ustedes toman una fotografía, ahí pueden descargar esta y otras presentaciones en materia de contratos estatales y en materia de derecho procesal administrativo que pueden ser de utilidad. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el tema en concreto. El artículo 164 del CEPACA establece unas reglas específicas para el cómputo del término de caducidad de las controversias contractuales. Y allí uno puede encontrar dos grandes, digamos, controversias que están reguladas en su caducidad dentro del artículo 164. Una que vamos a tocar muy rápidamente y otra a la que nos vamos a dedicar muy en concreto. La primera tendrá que ver con las controversias de los denominados actos previos del contrato, que si ustedes recuerdan bien, son aquellos que se expiden para lograr la formación del contrato. En ese caso de los actos previos del contrato, la legislación anterior, es decir, la legislación que tuvo vigencia durante el Código 01 del 84, con posteriores reformas en la Ley 640 de 2001, tuvo varios, perdón, la Ley 446 del 98, tuvo varias circunstancias problemáticas. La primera era que el término para demandar los actos previos al contrato, básicamente la adjudicación y la declaratoria desierta del proceso de selección, tenía un término muy corto, de solo 30 días. Pero además, con la Ley 446, surgió un problema adicional, donde la norma me decía que si antes del vencimiento de los 30 días se había suscrito el contrato estatal, entonces la persona no podía demandar autónomamente los actos previos, sino que tenía la obligación de demandar la nulidad del contrato con fundamento en la nulidad de los actos previos. Y ahí había habido mucho desorden dentro de la jurisprudencia, porque un sector de la jurisprudencia decía, pues a partir de ahí hay dos años para demandar la nulidad del contrato, y en ese término la persona podrá pedir la nulidad de los actos precontractuales, la nulidad del contrato y el restablecimiento del derecho. Pero otro sector de la jurisprudencia decía, no, si la persona quiere pedir la nulidad del contrato y la nulidad de los actos, tiene dos años. Pero si quiere discutir la nulidad del contrato, la nulidad de los actos y obtener un restablecimiento, tiene que demandar dentro de los 30 días siguientes. Esa discusión llevó a que en el CEPACA el tema se cerrara y se generara justamente una regla específica en el numeral segundo, literal C del artículo 164, y se dijera únicamente se puede demandar primero en el marco de una nulidad con restablecimiento del derecho y solo dentro de los cuatro meses. Lo que quiere decir que en vigencia del CEPACA no tenemos ni la caducidad de dos años, ni nunca habría la necesidad de demandar el contrato para poder discutir la validez de los actos previos y siempre la demanda solo se podrá promover dentro de los cuatro meses siguientes. Esa es una primera regla en relación con este punto. El segundo es las reglas que se desligan, que son las que vamos a abordar más en concreto y que tendrán algunas circunstancias particulares tanto en los autos de unificación como en la jurisprudencia posterior a los mismos, que son las verdaderas o concretamente conocidas como controversias contractuales del artículo 141 del CEPACA. Es decir, las que refieren a la declaratoria de existencia, la declaratoria de nulidad, la declaratoria de desequilibrio, de incumplimiento o de cualquier otro tipo de responsabilidad contractual, incluyendo la declaratoria de nulidad de los actos contractuales. Esa es la del artículo 141. Lo que vamos a encontrar es que el artículo 164, el artículo 164, de alguna manera en su literal J numeral 2, genera cinco reglas distintas, cinco reglas distintas o desliga cinco reglas distintas en el cómputo de la caducidad. Lo que evidentemente ha hecho que sea unas reglas que deban tener un alcance jurisprudencial para poderse entender correctamente. ¿Cuáles son? La primera regla corresponde a los motivos de hecho o de derecho. Aquí, el artículo 164 trata a la controversia contractual o maneja la controversia contractual con una regla general de caducidad, la cual implica que el interesado en presentar la demanda de la controversia tiene la posibilidad de acudir al juez del contrato dentro de los dos años siguientes a que sucede la situación que quiere alegar. ¿Qué implicaría eso? Que, por ejemplo, si yo pretendo alegar un desequilibrio, si yo pretendo alegar un incumplimiento, si pretendo alegar la existencia o la nulidad de un acto contractual, debería contar dos años a partir del mismo. ¿Ahí qué va a suceder? Esa regla, vamos a ver un poco más adelante, que está absolutamente casi que en desuso. ¿Y por qué casi que en desuso? Porque vamos a ver que las reglas especiales para los demás casos terminan subsumiendo la regla general. ¿A qué me refiero? Resulta que, cuando uno habla de la controversia contractual, puede tener situaciones como un incumplimiento, puede tener la posibilidad de alegar un desequilibrio o puede solicitar la nulidad de un acto contractual. Pensemos en esas tres clásicas, digamos, controversias contractuales en el curso de un contrato estatal. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha tenido, digamos, ya una línea pacífica en el siguiente sentido. Que, en todo caso, cualquier circunstancia contractual, llámese incumplimiento, desequilibrio, nulidad de un acto contractual, no es necesario anticiparse a demandarla. Es decir, mientras el contrato se encuentre vigente, ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, no puede empezar a computarse el término de caducidad. ¿Por qué razón? El Consejo de Estado lo que ha entendido es que mientras el contrato esté en ejecución o se encuentre vigente, las partes del mismo contrato pueden seguir acudiendo a mecanismos que solucionen el contrato y que, por tanto, la necesidad de presentar una acción sobre determinada controversia solamente se va a presentar al momento en el que el contrato se termine y eventualmente se someta a liquidación. ¿Esto en qué sentido? Pues claro, vamos a mirar dos ejemplos. Primer ejemplo, el ejemplo del incumplimiento contractual. Pues puede pasar que yo sufra un incumplimiento del contrato. Por ejemplo, pensemos en el contratista que sufre el incumplimiento de la entidad en las fechas de pago o la entidad que sufre el incumplimiento del contratista en la tardía de ejecución de una obra. Pero, ¿qué puede pasar? Que si yo obligo a esas partes a que demanden de inmediato, puede pasar que haga perder la opción de solución contractual de la controversia. Me explico. Puede pasar que ejecutado el contrato, el contratista después en el mismo contrato condone a la entidad el pago tardío de algunas facturas por alguna compensación contractual. Por ejemplo, el contratista diga, usted me pagó tardíamente unas facturas pero yo entregué tardíamente un avance de obra. Entonces, compensemos y arreglemos ese conflicto sin acudir al juez. Lo que se complejizaría mucho más si yo ya he acudido al juez porque implicaría salirme del marco de un acuerdo contractual para tener que necesariamente y obligatoriamente solucionar el conflicto en el proceso con todas aquellas circunstancias que surgen dentro del proceso tales como tener que transar pero con autorización o tener que tener una conciliación aprobada por el juez. Entonces, entendiendo eso la sección tercera lo que ha dicho es ese primer supuesto casi nunca es aplicable. Vamos a mirar más adelante que la jurisprudencia ha aceptado aplicarlo a las situaciones post-contractuales pero se da un tema un poco aislado. Lo que sucede es que lo que ha dicho la jurisprudencia en ese caso es que ese supuesto de los motivos de hecho y derecho no va a aplicar acá porque lo que yo tendré que hacer es esperar la terminación del contrato y en ese momento contar los dos años o computar los dos años para la caducidad de esa controversia. Un segundo supuesto que es un supuesto muy interesante es el supuesto que tiene que ver con la nulidad absoluta del contrato o con la nulidad relativa del contrato. En relación con ese supuesto vamos a mirar que el artículo 164 del CEPACA generó una regla muy importante en materia en materia de la caducidad de la acción solucionando varias controversias que se habían dado en vigencia de la ley 446 y del código 01 del 84. Principalmente ¿qué es lo que sucede? La ley 446 y el código 01 del 84 en punto de caducidad de la nulidad absoluta del contrato determinaba que la misma se debía solicitar dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento esa regla se mantiene en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo sin embargo la norma tenía un problema la del código 01 modificada después de la ley 446 y era que establecía la norma que en todo caso si la vigencia del contrato era superior a dos años había hasta cinco años para presentar la demanda y solicitar su nulidad y eso generaba un planteamiento problemico principal y es ¿qué pasa con los contratos que llamamos en contratación estatal de largo aliento? Me explico ¿qué sucede con contratos como los contratos de concesión donde se pacta un contrato a 20 25 o 30 años como lo permitía en ese entonces la legislación hoy un máximo de 20 y entonces pues podía pasarnos que nosotros tuviéramos un contrato nulo cuya nulidad no se pudiera pedir después de los cinco años y entonces allí lo que hizo el CEPACA fue traer la siguiente solución y vamos a mirar un alcance jurisprudencial de esa solución la solución que trajo el CEPACA fue decir para pedir la nulidad del contrato la caducidad tendrá dos reglas primera regla después de su perfeccionamiento hay dos años que podríamos llamarla es la regla general todo contrato estatal puede solicitarse su nulidad después de los dos años de su celebración o perfeccionamiento ello porque distingo celebración y perfeccionamiento porque podríamos hablar del perfeccionamiento a la luz del artículo 41 de la ley 80 para aquellos sometidos al estatuto de contratación que requieren su suscripción por escrito como lo dice la ley pero podríamos hablar de simple celebración sin ese perfeccionamiento ad sustancia en actus cuando nos encontramos por ejemplo con contratos como los del derecho privado o de los regímenes especiales entonces ¿qué sucede? ese tipo de contratos tendríamos dos años para demandar aún si han perdido vigencia es decir aún si es un contrato de seis meses yo tendría dos años para demandar pero para solucionar el segundo problema para solucionar el segundo problema lo que termina haciendo el CEPACA es decir que en todo caso los contratos puede solicitarse su nulidad durante su vigencia ¿eso qué implica? que mientras el contrato esté vigente así sea un contrato de más de dos años 15, 20, 30 años pues yo podré solicitar su nulidad eso ha generado un problema adicional ¿y cuál es el problema adicional? el artículo 44 de la ley 80 establece que a los contratos estatales se les aplica las reglas de nulidad del derecho común y de alguna manera la disposición del CEPACA puede y ya les explico por qué hablo de puede tener una contradicción con las normas del código civil ello por cuanto el artículo 1741 del código civil establece que las nulidades absolutas se pueden sanear bien sea por la ratificación de las partes la cual nunca cabría por ejemplo en un caso de objeto causa ilícita pero en todo caso dice dice la norma por la prescripción extraordinaria es decir perdón el artículo 1742 del código civil entonces dice y en todo caso por la prescripción extraordinaria y sobre esa sobre esa expresión de 1742 del código civil la corte constitucional en sentencia c597 de 1998 estableció que todas las nulidades absolutas incluidas las de objeto y causa ilícita se sanean por la prescripción extraordinaria y por la lógica de esa sentencia la corte es una lógica muy interesante la c597 de 1998 componencia de Carlos Gaviria Díaz porque la lógica de esa sentencia es la demanda en constitucionalidad dice una nulidad absoluta debería ser insaneable como a la mayoría de nosotros nos la han enseñado en las clases de obligaciones y en las clases de contratos y la lógica del 1742 es no puede haber ninguna situación que no sea prescriptible tratándose de un contrato y allí la sentencia de la corte es muy interesante porque la sentencia de la corte dice con la siguiente lógica lo siguiente dice no puede ser que yo al objeto y a la causa ilícita de un contrato le dé un alcance inclusive superior en la prescripción que a un delito entonces en la sentencia una de las cosas que se dice no tendría lógica que el delito de homicidio prescriba que la pena del homicidio prescriba pero que un objeto o una causa ilícita se mantenga imprescriptible y entonces de alguna manera dice aquí voy a aplicar los 10 años pero entonces ¿cuál problema nos surge a partir de esa norma del código civil? tiene un problema dual primer problema eso querría decir que yo en todo caso debería poder aplicar la prescripción de la nulidad absoluta para demandarla del contrato estatal con lo cual el término de dos meses de dos años se hace innecesario y en todo caso yo puedo presentar la demanda dentro de los 10 años hay una providencia de la doctora Estela Conto que dice exactamente eso dice si usted demanda dentro de los 10 años y estamos dentro de los 10 años yo puedo ver que tal la nulidad absoluta del contrato ¿por qué? porque el código civil me lo permite me dice el único límite son los 10 años ¿cuál es el problema particular en ese caso? que tendríamos nosotros una segunda situación frente a la norma si yo admito que en materia de lo contencioso voy a aplicar los 10 años del 1742 para que dentro de ese plazo se demande o se declare por el juez la nulidad absoluta del contrato entonces también tendría que entender que la nulidad absoluta del contrato caducaría en 10 años es decir que la regla del CEPACA que me dice expresamente que yo puedo pedir la nulidad durante su vigencia pierde relevancia y entonces ahí vienen planteamientos de problema primer caso una concesión entonces pensemos en una concesión que haya tenido un problema de ilicitud en su objeto y que vaya en el año 15 y que cuando la persona se dé cuenta de esa ilicitud en su objeto demande la nulidad absoluta del contrato de concesión si yo aplico la lógica de traerme el artículo 1742 en su integridad acción y prescripción entonces tendría que decir de una vez que en ese caso estaría saneada la nulidad y yo creo que allí la sección tercera en las providencias de los últimos dos años ha sido muy clara en decir dos cosas primera la norma de caducidad en materia de contratos estatales es una norma especial por tanto tendremos los dos efectos de la misma manera que implica que los 10 años del 1742 no pueden ser tenidos en cuenta en materia de lo contencioso administrativo ni para que sea un término dentro del cual se puede alegar la nulidad porque está regulado de forma especial en el 164 del CEPACA que me dice dos años y en todo caso la vigencia del contrato y segundo que tampoco puede tener efecto de saneamiento de la nulidad porque lo que quiso el legislador por el contrario fue permitir que dentro de cualquier trámite procesal o en cualquier caso nosotros tendríamos o continuaríamos teniendo la vigencia del contrato para declarar la nulidad ahí hay unas providencias de la subsección B que analizan el punto y dicen no yo no puedo aplicar el 1742 y por tanto tendré el plazo de la vigencia del contrato eso sobre el segundo supuesto que es el supuesto de caducidad de la nulidad del contrato el tercero es el supuesto de aquellos contratos de ejecución instantánea es decir de aquellos que no se someten a liquidación y acá es muy importante entrar a revisar una cosa que ha hecho el consejo de estado y es diferenciar cuando el contrato no está sometido a liquidación en estos casos hay que verificar dos cosas primero que el contrato no es uno de aquellos contratos previstos en el artículo 60 de la ley 80 que requieren liquidación es decir cuando yo reviso el artículo 60 de la ley 80 del 93 tengo que tener presente que cuando la ley me establece la obligación de liquidar en esos contratos primera situación importante a revisar no es relevante el pacto o no de la liquidación del contrato bien bilateral bien unilateral tema que hablaremos un poquito más adelante pero no es importante verificar si el contrato es aquellos de tracto sucesivo que requieren liquidarse como lo dice el artículo como lo dice el artículo 60 de la ley 80 del 93 no aplicará jamás este supuesto entonces tracto sucesivo una obra un suministro un contrato de arrendamiento obligación dice el artículo 60 vamos a tener que liquidarlo y por tanto este tema de ejecución instantánea no habría lugar a aplicar segunda situación a verificar si siendo un contrato verdaderamente de ejecución instantánea es decir aquellos que no se someten a liquidación el ejemplo la compra venta la norma me establece que en todo caso debe el juez verificar siempre si el contrato tenía pacto de liquidación ¿a qué se refiere esto? en aquellos contratos que no son liquidables una regla que miraremos de nuevo más adelante para los contratos de derecho privado o de regímenes especiales es posible y el artículo 60 de la ley 80 del 93 así como el artículo 11 de la ley 1150 del 93 habilita a las partes a que dentro de su contrato aún siendo un contrato no liquidable tengan la posibilidad de pactar liquidación dos ejemplos acabo de traer uno a colación la compraventa que es un contrato por naturaleza de ejecución instantánea segundo ejemplo los contratos de prestación de servicios profesionales que por disposición expresa del artículo 60 del artículo 60 de la ley 80 pueden estar exentos de liquidación sin embargo puede pasar y pasa muy comúnmente que las partes dentro del mismo contrato incluyan cláusula de liquidación y entonces tratándose del pacto de liquidación entonces vamos a encontrar que en todo caso al haberse pactado la liquidación las partes no la pueden omitir y al no poderla omitir corresponderá al juez no aplicar la regla de los contratos de ejecución instantánea es decir no contar dos años desde la terminación del contrato sino que tendrás que tener en cuenta el cómputo especial para los contratos sometidos a liquidación que es la regla que tenemos casi que por excelencia en los contratos estatales en relación con este punto entonces allí hemos visto las tres primeras reglas es decir las tres reglas que refieren a los motivos de hecho de derecho como les decía casi en desuso las reglas correspondientes a la nulidad absoluta del contrato y las reglas de los contratos de ejecución instantánea vamos a pasar a mirar las dos siguientes reglas que son tal vez las reglas de mayor controversia las reglas que mayores temas tienen la norma establece digamos una siguiente regla específica y es la regla aplicable a los contratos liquidables voy simplemente a señalar las reglas porque después pasaremos a revisar en concreto la forma como la jurisprudencia lo ha abordado porque creo que es el punto donde debemos amplificar la conferencia y donde debemos dedicarle un poco más de tiempo porque es donde más providencias del consejo de estado se pueden encontrar incluyendo una unificación de jurisprudencia que me dice la norma para los contratos liquidables me dice que las reglas de caducidad en este tipo de contratos son los siguientes primero los contratos sometidos a liquidación deberá presentarse de la demanda dentro de los dos años siguientes a primer supuesto la fecha de liquidación bilateral del contrato segundo supuesto la fecha de liquidación unilateral del contrato entonces esas dos reglas parecieran ser sencillas porque ¿qué debe hacer el juez? verificar si una liquidación bilateral si está la liquidación bilateral computar dos años desde la misma para saber hasta cuándo hay para demandar y segunda que también es la regla sencilla verificar si hay un acto administrativo de declaratoria de liquidación o de liquidación unilateral de la administración y a partir del mismo de su notificación de su ejecutoria contar los dos años sin embargo ahí surge un problema que la jurisprudencia aborda y es el siguiente que ya miraremos la solución pero quiero dejarlo planteado ¿qué sucede? ¿qué sucede en los casos en los cuales las partes teniendo un plazo de liquidación bilateral no firman la bilateral y la administración teniendo un plazo de liquidación unilateral tampoco firman la unilateral entonces ¿qué dice el artículo 164 ahí? dice que en todo caso en esos casos en los que no se hacen ninguno de los dos actos debiéndose hacer ya vimos cuándo se deben hacer artículo 60 de ley 80 o pacto en el contrato para realizar liquidación lo que subsigue lo que subsigue en ese caso particular o en esa circunstancia particular es que el cómputo del término de caducidad inicia a partir de el día siguiente al que se debió realizar o al que se debió efectuar la liquidación unilateral por la administración dice eso la norma pero ¿cuál es el problema que surge o qué problemática surge? que cuando nosotros vemos la normativa la norma me trae una regla especial para la demanda para la demanda de la liquidación del contrato es decir la normativa también me dice que vencido el plazo para liquidar unilateralmente el contrato la persona puede demandar ante el juez dentro de los dos años siguientes para que el juez liquide el contrato y allí la jurisprudencia del consejo de estado ha entendido que implica que las partes dentro del dentro del dentro del contrato aún aún dejando vencer el término de liquidación bilateral dejando vencer el término de liquidación unilateral dentro de esos dos años podrían suscribir una liquidación y ¿qué sucede o qué problema plantea el tema? que yo puedo suscribir una liquidación bien sea bilateral o expedir un acto de liquidación unilateral que sería extemporáneo pero lo podría expedir y cómo se computaría la caducidad allí ahorita miraremos que en ese punto el consejo de estado ha dado unas soluciones específicas entonces esos tres supuestos para los contratos liquidables que ya volvemos sobre cada uno de ellos y un último tema muy importante que será el tema que empezaremos a desarrollar a continuación y es ¿qué pasa con las situaciones post-contractuales? ¿cuáles podrían ser? o que después del contrato surjan controversias relacionadas con la garantía del contrato una serie de garantías como por ejemplo las que tienen que ver con la estabilidad de la obra la calidad de los bienes o servicios o situaciones como la declaratoria de incumplimiento efectividad de pólizas de garantías o este tipo de actos administrativos que adopta la administración que adopta las entidades públicas con el contrato vencido y entonces allí ha habido una discusión sobre la controversia contractual y su caducidad por lo siguiente pasaremos a la siguiente diapositiva para empezar a abordar ese tema de esas reglas especiales ¿qué pasa? pueden haber situaciones de hecho o de derecho que suceden con posterioridad a que el contrato sea terminado y entonces vuelvo y le insisto en dos temas particulares la administración emite un acto donde declara ocurrido el siniestro y hace efectiva la póliza la administración declara un incumplimiento contractual la liquidación unilateral por fuera de todo plazo o la falla en la obra la falla en la estabilidad de la obra que implicarán demandar entonces ¿cuál es el problema particular? el problema particular es que si yo me voy a las reglas estrictas del 164 no se regula esa situación es decir no se regula qué pasa cuando el contrato se termina y cuando pasan hechos posteriores al contrato entonces vamos a poner dos ejemplos ¿qué pasa cuando ya se terminó el contrato se venció el término de liquidación bilateral se venció el término de liquidación unilateral y estoy ya en el último supuesto de la norma que es que los dos años corren a partir de ese plazo máximo de liquidación unilateral pues que me puede pasar que por ejemplo un talud mal realizado una estabilización de talud mal realizado en la obra se daña al año y medio entonces tener la lógica querría decir que me faltan seis meses solamente entonces que ya he dicho por el Consejo de Estado en ese caso es decir en las situaciones post contractuales post contractuales lo que hay que aplicar es la regla general del 164 les decía yo al principio que es una regla casi en desuso salvo para estas situaciones porque entonces lo que lo que se ha dicho por el Consejo de Estado ahorita miraremos las dos providencias para que puedan tenerlas como referencia es pues si el hecho sucede después pero tiene una relación con el contrato la acción sigue siendo contractual primer punto y ahorita miraremos por qué pero yo no puedo aplicarle la lógica de esa suerte de situaciones excluyentes entre sí para contar la caducidad porque realmente la caducidad la tengo que contar desde la situación de hecho o de derecho y por tanto aquí los dos años contarían o se computarían a partir de la fecha de la situación es decir de la expedición del acto o del hecho que da lugar a ese punto particular y por qué porque en esos casos en esos casos lo que sucede es que pues la persona no se podría quedar sin acción entonces un ejemplo la administración pasados tres años de la terminación del contrato es decir ya no hay ni asomo de acción o de oportunidad de acción por la caducidad ¿cierto? no hay ni siquiera posibilidad de eso yo voy y la administración encuentra por ejemplo un problema de falla en la calidad de la obra pues dice falló la calidad del concreto de una obra y yo decido unilateralmente con una facultad de la administración emitir un acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro y hace efectiva la póliza entonces lo que no tendría sentido es que la persona perdiera su derecho de acción porque le dijeran ah pero las controversias contractuales se perdieron hacia allá en algún momento la jurisprudencia alcanzó a reflexionar sobre que en esos casos había que pensar en que había una nulidad con restablecimiento del derecho y que tendría cuatro meses la respuesta reciente de la jurisprudencia ha sido ¿por qué? no puede entenderse que un acto que es producto de la actividad contractual del estado se somete a la nulidad con restablecimiento del derecho porque el CEPACA establece claramente que la acción para esos actos es la de controversias contractuales entonces lo que dice la jurisprudencia es dos años a partir de ese momento sin embargo allí digamos hay una particularidad en la jurisprudencia ¿cuál es la particularidad en la jurisprudencia que lo hace digamos que hace importante este punto? y es la siguiente las decisiones que han tomado esta postura dicen pero advirtiéndolo lo siguiente la controversia que se presenta ante el juez solo puede ser la que se presentó post contractualmente sin que la persona pueda con esa controversia revivir otras controversias que ya caducaron vamos a poner un ejemplo yo tengo un contrato y entonces en ese contrato por ejemplo la administración me ha pagado tardíamente las facturas están en mora sin embargo vamos a la liquidación unilateral del contrato perdón unilateral del contrato yo dejo una constancia y digo reclamaré eventualmente las moras que usted me debe y entonces pasan dos años desde esa liquidación bilateral y yo nunca reclamé la mora nunca fui judicialmente a decir mire declaré que estuvo en mora declaré que incumplió y que me indemnice pero vencidos esos dos años la administración saca una declaratoria de siniestro y entonces el antiguo contratista contra la que sale esa decisión de declaratoria de siniestro demanda los actos de declaratoria de siniestro no podría nunca dentro de esa demanda incluir las prestaciones las pretensiones de la mora porque ya han caducado entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que se ha dicho por la jurisprudencia es si tiene dos años desde ahí pero solamente para debatir esa situación y para debatir lo que corresponda o para conseguir una reparación una indemnización derivada de esa situación no podría ser jamás para perseguir otras cosas que le han caducado claro ¿cuánto podría unir las dos? pensemos un supuesto pensemos que yo tengo todavía término de caducidad para pelear la mora y justo ahí sale el acto y yo decido acumular las dos pretensiones yo liquide el contrato por decir algo en el año 2020 y en el año 2021 me sacan el acto tengo todavía posibilidad de demandar las dos cosas porque desde el 2021 podría demandar el acto por dos años y desde el 2020 tenía dos años para pedir la indemnización por la mora por lo tanto yo podría unir las dos y decir a partir de aquí presento una demanda acumulada pero es muy importante esta regla porque esta regla sale de la jurisprudencia dos providencias acá auto de 2 de marzo del 2020 radicado interno 64004 consejero ponente Martín Bermúdez Muñoz y una una sentencia del 2 de marzo de 2022 interno 53804 consejero ponente Freddy Ibarra Martínez que es donde se ha dado digamos estas dos dos o esta postura se ha desarrollado por la jurisprudencia del consejo de estado vamos a mirar ahora qué pasa en los contratos sometidos a liquidación que es donde hay un grueso de discusiones primer tema los contratos sometidos a liquidación tendremos lo primero que la norma me trae unas reglas específicas sobre el término para liquidar el contrato entonces allí uno puede encontrar en la norma en la norma del artículo 164 que el término para contar la caducidad inicia o bien desde el término para liquidar bilateral o bien desde el plazo máximo para liquidar unilateralmente en ese caso nosotros tendríamos dos situaciones particulares primero que ese término para liquidar sea un término pactado en el contrato es decir que tengamos en el contrato una cláusula que cambie el término como para liquidar el mismo en esos casos lo que lo que digamos acontece o lo que sucede es que aplicaremos los términos que se hayan definido pilas con esto para la liquidación bilateral no se pueden plantear términos de liquidación unilateral porque esos términos de liquidación unilateral si están previstos es en la ley entonces yo puedo decir para liquidar bilateralmente tendré seis meses y después de ello la administración podrá liquidar unilateralmente dentro del término legal pero la segunda fórmula que es la que utiliza el legislador es y cuando no haya pacto cuando no haya acuerdo que lo dice el artículo 164 del CEPACA entonces el término para liquidar bilateralmente será de cuatro meses y vencido los cuales habrán dos para liquidar unilateralmente entonces ¿qué sucede? a partir de allí nosotros tendremos que las personas pueden tener dos formas de cómputo primera forma de cómputo el cómputo de la controversia contractual o la caducidad a partir del momento en que se firme una liquidación bilateral supuesto que no tiene mayor problema porque yo firmo una liquidación bilateral dentro del plazo previsto para la misma cuento dos años desde ella y lo único que se requiere en ese punto es verificar por el juez del contrato por el juez cuando se somete la controversia a él o a su conocimiento que los asuntos que se llevan al juez hayan sido objeto de reclamación en el acta de liquidación bilateral que es lo que dice el artículo 11 de la ley 1150 del 2007 que tiene digamos un marco de discusión bien interesante y es cuando es obligatorio reclamar a la contraparte para poder presentar una acción para hacer efectiva esa reclamación el artículo 11 dice en la liquidación y lo que usted no reclama en la liquidación pues se tendrá renunciado y entonces esa no tiene mayor problema lo mismo sucedería lo mismo sucedería cuando yo tengo una liquidación unilateral por acto administrativo en tiempo es decir no tengo ningún problema porque la administración vence el término para bilateral expide su unilateral tengo los dos años para demandar a partir de esa liquidación entonces allí sería el supuesto fácil porque allí me voy textualmente a lo que me dice la norma o lo cuento desde esas liquidaciones o los cuento a partir del término máximo para liquidar unilateralmente el problema surge a partir de una tercera situación o regla primera primera situación o regla que surge y es el plazo para liquidar el contrato en todo caso lo ha entendido la jurisprudencia se extiende dentro de los dos años siguientes a que se termina ese plazo máximo unilateral entonces ahí se ha entendido que yo podría en cualquier momento firmar un acta de liquidación bilateral durante esos dos años varias reglas primeras que vamos a ver en este punto sentencia del primero de junio de 2020 radicado interno 48 522 componencia del doctor Alberto Montaña Plata en este caso una de las cosas bien interesantes que sucede es que la corporación establece que esa facultad para liquidar dentro de los dos años el contrato aún bilateralmente se pierde se pierde cuando la persona ha presentado la demanda y acá hay una cosa que es muy importante y es que esta providencia tiene una regla que se diferencia de la regla de la regla que refiere a la revocatoria directa de los actos administrativos que era una norma perdónenme que me devolví en las providencias en las diapositivas que era una regla que equivocadamente se aplicaba en materia contractual ustedes saben que la norma de revocatoria directa dice que la persona o que la administración puede revocar hasta la notificación del autoadmisorio y entonces erradamente se ha pensado que la competencia de la administración para liquidar o la competencia para liquidar un contrato se mantenía hasta que se notificara el autoadmisorio en esta providencia el doctor montaña lo que se dice es no la presentación de la demanda tiene inmediatamente un efecto de que la controversia sobre la liquidación se ha sometido al juez del contrato y por tanto a partir de que está sometida el juez del contrato ya las partes no tienen la facultad de liquidar y la administración tampoco la tendría entonces desde la presentación de la demanda se pierde esa opción pero vamos a mirar el siguiente supuesto y es que pasa si no he presentado la demanda si no he presentado la demanda y que pasa cuando se hace liquidación bien bilateral o bien unilateral vencido el plazo para liquidarlo de esa manera entonces dos problemas se han dado allí primer problema ¿qué pasa si el término o si el plazo de caducidad ha empezado a computarse es decir los dos años después del término máximo para la liquidación unilateral pero las partes dentro de esos dos años suscriben un acta de liquidación bilateral o la administración expide un acto de liquidación unilateral entonces allí aparece el auto de unificación del 19 de agosto del año 2019 del 1 de agosto de 2019 que ¿qué nos dice? aquí está cuando se verifica que existe un acto o una liquidación bien bilateral o unilateral los dos años de caducidad se computan a partir de esa liquidación es decir ahí el Consejo de Estado toma un camino que es muy interesante porque le dice usted cuando liquida el contrato bilateralmente o unilateralmente por fuera del plazo lo que hace es que cambia el cómputo de la caducidad y se devuelve al primer supuesto como vimos son tres supuestos existencia de la liquidación bilateral existencia de la unilateral o el plazo máximo de la unilateral para contar los dos años lo que hace la auto de unificación es decir usted no logra la bilateral no logra la unilateral no hace la unilateral no perdón no logra la bilateral no hace la unilateral y empiezan a correr allí los términos de caducidad que cambian si dentro del término de dos años alguien expide un acto de liquidación o lo expide o lo suscribe y a partir de allí tengo dos años para demandar a partir de el acto o del acto entonces ahí se arma un problema adicional y es el siguiente problema circunstancial y es ¿y qué pasa si la administración o si la digamos si las partes aún vencido el término de dos años es decir pasaron los dos años deciden suscribir un acto bilateral o emitir un acto unilateral es decir yo tenía por ejemplo el vencimiento del plazo máximo para liquidar unilateralmente el día de hoy estamos a 6 de mayo del 2021 lo que quiere decir que las acciones que se derivaran de ese contrato incluida su liquidación caducarían exactamente mañana 7 del 7 de mayo de 2021 al 7 de mayo de 2023 no importa que mañana sea día 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 inábil porque acuérdense que los días en años se contabilizan conforme al calendario y simplemente si caen en un día inábil pasan al día siguiente entonces yo cuento desde mañana caigo al 7 de mayo del 2023 nadie demandó nadie presentó ningún tipo de reclamación ningún tipo de demanda judicial y cuando con posterioridad el 14 de mayo del 2023 firmamos un acto de liquidación bilateral o la administración saca un acto de liquidación unilateral entonces ¿cuál es el problema en ese caso? que pareciera que la jurisprudencia el auto de unificación dice lo siguiente sobre eso dice ese supuesto no está resuelto en esta unificación sin embargo el tenor literal de la ratio de Sidenti es muy complejo porque miren el tenor literal de la ratio lo que dice el apartado quinto del literal J del mismo numeral que es el que refiere al término máximo para liquidar unilateral y desde ahí los dos años solo se deberá aplicar cuando al momento de interponerse la demanda el operador judicial encuentre que no existe liquidación contractual no hay liquidación contractual lo que quiere decir que en caso de que exista liquidación contractual pues el término de los dos años se computará desde la misma y entonces en estos casos aún cuando fuera cuando fuera liquidado por fuera de esos dos años existe una liquidación bilateral o unilateral y por tanto no la puedo desconocer entonces allí suceden tres circunstancias de tener en cuenta pues la entidad pública ahora ha obrado ilegalmente si saca un acto de liquidación unilateral y ahora ha obrado indebidamente también si liquida un contrato que ya está por fuera dentro de ese ámbito sin embargo sin embargo bien sea unilateral o bilateral lo que no se puede considerar es que ese acto quede sin control y que la persona no tenga la posibilidad de ejercer el control de ese acto administrativo o de esa acta de liquidación bilateral porque en ese caso o en esos casos particulares lo que nos terminaría pasando o sucediendo es que yo tengo dentro del ámbito de desarrollo de mi facultad dentro del ámbito de desarrollo de mi facultad pues que dejaría o una decisión bilateral sin que nadie pueda pretender en contra de ella o una decisión unilateral que no sería controlable componencia del doctor Jaime Orlando Santo Fimio la subsección C de la sección tercera en años pasados había considerado que si se trataba de un acto unilateral si se trataba de un acto unilateral la acción era la acción de nulidad con restablecimiento del derecho entonces que se tenían cuatro meses para demandar o que si aún no habían vencido los dos años el término que me quedara dentro de los dos años esa reflexión esa reflexión pues a mí me parece que tiene una complejidad muy alta porque en esa reflexión pues volvemos a la misma situación que hablamos hace un rato y es de cambio de la naturaleza al proceso porque esto debería ser una controversia contractual y lo segundo que hago es que le limito o le disminuyo el término de caducidad porque en una controversia contractual son dos años y no son cuatro meses entonces recientemente la subsección B ha dicho pues que debemos hacer aplicar la ratio de la unificación es decir si existe bilateral o unilateral aún por fuera del plazo yo cuento los dos años desde allí sin embargo sin embargo la jurisprudencia ha hecho lo siguiente dice en todo caso lo único que podré reclamar en esa acción de controversias contractuales es lo que se relaciona con la ilegalidad o del acto bilateral o del acto unilateral y exclusivamente el restablecimiento del derecho del acto unilateral pero no podré hacer dos cosas ni podré utilizar ese acto para revivir pretensiones caducadas ni podré utilizar un acto bilateral para volver a presentar nuevas reclamaciones y con base en esas nuevas reclamaciones volver a revivir un término caducado entonces vuelvo al ejemplo de la mora yo tengo unas moras que me debe la administración no las he reclamado judicialmente dentro de los dos años se caduca pero aparece la administración y me dice es que la contraloría me ha pedido liquidar el contrato y yo digo como decimos coloquialmente los colombianos se me apareció la virgen porque entonces lo que voy a hacer es que en esa acta voy a dejar liquidación bilateral de común acuerdo pero dejo constancia usted me debe moras desde tal fecha entonces que dice la jurisprudencia de la subsección B que es la que ha desarrollado este punto ha dicho usted podría demandar esa acta diciendo hay un vicio del consentimiento tiene un problema de validez se reconocieron valores cerradamente o lo cruce de cuentas está mal pero no porque deje la reclamación puede revivir dos años para demandar nuevamente ahora la mora porque esa mora caducó y entonces la lógica de esas providencias que siguen en la unificación es para evitar y pilas con esto que es muy importante porque tal vez es una de las críticas más duras que se le han dado a la unificación a la auto de unificación del 2019 porque la gente dice ese auto permite que las personas acomoden o manipulen el término de caducidad porque claro ya el término está corriendo la norma me dice vencido el plazo máximo para unilateral empieza a computarse y entonces yo hago un acto o unilateral o bilateral y vuelvo a contar los dos años esa es una crítica que puede ser válida pero tiene digamos dos problemas el primer problema es que el 164 el 164 no dice que sea o este o este o este dice en los que tienen liquidación bilateral desde la misma en los de la unilateral desde la misma y en los que no está ninguna de las dos desde el plazo máximo entonces por eso la lógica del auto es literalmente a mí me permitieron computar en cualquiera de los presupuestos y por eso cuando haya un acto de liquidación sea cual sea y el momento en el que sea computo desde ahí sin embargo el segundo problema creo que si le asiste razón a quienes tenían la crítica les advierto yo tengo crítica tenía esa crítica hacia la providencia y era pero entonces las partes podrían en cualquier tiempo volver a revivir una cosa que caducó y creo que esta se soluciona con las providencias de la subsección B que la desarrollan porque dice usted podrá discutir el acto podrá discutir las decisiones podrá discutir su contenido pero no podrá revivir es decir no podrá si ya le caducó una reclamación no la llevó judicialmente no podrá utilizar este acto para revivirla y eso creo que tiene una lógica interesante acá están unas providencias sobre estas reglas 2 de marzo de 2022 interno 55091 consejero Freddy Barra que desarrollan este punto finalmente hay un tema muy interesante que es el de la liquidación de los en los contratos sometidos a derecho privado que es un tema que desarrollaremos ya en particular en nuestra próxima sesión donde vamos a hablar justamente de los regímenes de derecho privado así que muchas gracias para todos y quedo atento a las preguntas que va a absorber o que tengan en relación con la presentación doctor Marín vamos muchísimas gracias por su clara muy concreta y diáfana disertación sobre este tema tan importante vamos al fragmento de preguntas qué sucede doctor Marín en el evento en que se suscriba un acta de liquidación bilateral de un contrato vencido los dos años posteriores a la fecha máxima para liquidar unilateralmente este puede demandarse sí justamente lo que lo que lo que ha dicho la jurisprudencia es que se puede demandar ese acto porque no puede ser un acto que se quede sin control porque tendrá que haber un control de 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 ese acto liquidatorio pero lo que sucede es que el juez deberá ser muy acucioso en revisar las pretensiones y establecer cuáles son consecuenciales de ese acto para poder rechazar por caducidad las que no vuelvo al ejemplo que ponía en la charla yo podré decirle por ejemplo la administración saca el acto de liquidación y dice liquidez unilateralmente el contrato y declárese que el contratista me debe 10 mil millones de pesos por sus incumplimientos listo perfecto yo podré pedir como contratista o como demandante contra ese acto que se declare la nulidad del acto y que se ordene que yo no debo nada como restablecimiento pero no podré meter ahí unas pretensiones adicionales diciendo pero además declare que la administración me debe tanta plata por unos atrasos o que existe un desequilibrio económico del contrato y declare el señor juez porque esas pretensiones habrán caducado doctor marín qué ocurre si el contrato tenía un plazo inferior a dos años y una persona pretende demandar su nulidad con posterioridad al vencimiento del plazo allí hay que verificar dos cosas doctora marín lo primero que tenemos que verificar es si el contrato se encuentra o no se encuentra vigente es decir yo tengo que revisar para definir hasta cuándo puedo demandar esa nulidad absoluta del contrato su vigencia por qué porque si la vigencia del contrato es superior a dos años tendré la vigencia del contrato para demandar pero si el contrato que creo que es el caso concreto que estamos mirando acá se ha vencido por decir algo a los seis meses tiene un plazo de seis meses el máximo tiempo que tengo para pedir su nulidad son los dos años si estoy a los dos años y tres meses ya esa nulidad no es posible impetrarla porque estará caducada muy bien doctor Marín en el evento en que se dejan reclamaciones en el acta de liquidación bilateral suscrita dentro de los dos años de caducidad con cuánto tiempo se cuenta para entablar la demanda allí lo que ha dicho la jurisprudencia es si yo dejo reclamaciones en un acta de liquidación bilateral que se ha suscrito dentro de los dos años para su realización es decir aún dentro del plazo de la caducidad tengo dos años a partir de esa acta bilateral para demandar porque la jurisprudencia lo que ha entendido es que existiendo la liquidación bilateral en tiempo entonces tendré ese espacio de dos años muy bien nuestro agradecimiento especial al doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo magistrado auxiliar de la sección tercera del consejo estado quien desde su gran experiencia académica y profesional en la rama judicial nos ilustró acerca de las formas de unificación jurisprudencial de acuerdo con los criterios más recientes del consejo de estado y lo que nos ha servido también para conocer con claridad las reglas sobre caducidad que se han desarrollado por el consejo de estado pues a partir de las mismas se garantiza de manera efectiva el servicio de acceso a la administración de justicia a la ciudadanía un agradecimiento especial a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia y que se han interesado en esta conferencia y a propósito de la profundidad de la conferencia de hoy podemos decir que a la luz del artículo segundo de la constitución política la contratación estatal es el mecanismo jurídico por medio del cual se concreta la actividad administrativa para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos que aseguran los derechos e intereses de los ciudadanos muchas gracias y